Saludos queridos amigos y hermanos nuevamente a este su programa estudiando juntos la Biblia yo soy su hermano en Cristo John Lopera y nuevamente es un privilegio poder salir al aire en vivo a través de nuestro canal de YouTube el fuerte clamor recuerde el predicador de la silueta negra en estos momentos una vez más el Señor nos permite estar juntos a través de estos medios a través de las redes sociales a través de YouTube y nuevamente es un privilegio poder entrar a sus hogares o donde quiera que estén escuchando o sintonizando este canal o esta señal el tema de hoy es un tema muy importante así que esté pendiente por favor tenga papel y lápiz a la mano para que así usted vaya anotando cada uno de estos textos bíblicos y así juntos podamos estudiar la palabra de Dios antes de entrar de lleno a la presentación de este mensaje tan importante para el día de hoy quisiera tener una palabra de oración amante Padre Celestial en estos momentos quiero darle las gracias por darme la oportunidad y el privilegio Señor de poder dirigirme a un mundo que me escucha en estos momentos que está sintonizando este canal gracias Señor por la oportunidad que me da de poder presentar su palabra quiero pedirle de todo corazón Padre Celestial de que el Espíritu Santo abra el entendimiento de cada uno de nuestros amigos y hermanos que están en sintonía en el día de hoy escuchando este tema tan importante, este estudio tan importante para el día de hoy quiero Señor que sea el Espíritu Santo el que dirija mis pensamientos, mis palabras y que sea el Espíritu Santo nuestro Maestro porque así lo dice su palabra Juan 14 26 Él es nuestro Maestro que nos enseña todas las cosas denos sabiduría de lo alto Padre Celestial ayúdame y que sea el Espíritu de Dios por favor que toque los corazones de las personas y que puedan verdaderamente venir al conocimiento de la verdad para este tiempo del fin se lo pido y le doy las gracias en el bendito nombre de Cristo Jesús Amén bien, quiero recordarles de nuestro canal en Youtube es el fuerte clamor tal vez para alguna persona que nos está sintonizando por primera vez en esta hora recuerden de visitar nuestro canal el fuerte clamor en Youtube recuerden el predicador de la silueta negra ese es nuestro canal le exhortamos de que se suscriba a nuestro canal y toque allí la campanita para que cada vez que usted se reciba va a recibir una notificación cada vez que se suba un tema nuevo recuerde visitar nuestro canal todos los temas que he estado presentando durante todas estas semanas aquí en nuestro programa Estudiando Juntos la Palabra de Dios ya están en nuestro canal así que usted puede verlos allí y yo creo que van a ser de mucha ayuda espiritual para ustedes cuando tengan el privilegio de ver estos mensajes recuerden de compartir este canal con sus amistades compañeros de trabajo familiares tal vez o personas que usted conozca para que ellos también puedan visitar nuestro canal y puedan escuchar el mensaje que Dios tiene para esta época o para este tiempo del fin el tema de hoy o el estudio de hoy es un estudio muy importante vamos a empezar una serie nueva titulada el verdadero y el falso don de lenguas así que si usted le interesa este tema pues esté muy pendiente como siempre les digo a través de estos programas tengan papel y lápiz allí a la mano recuerden que tenemos un tiempo limitado aquí en nuestro estudio que estamos grabando estos programas en vivo desde la hermosa ciudad de Tampa, Florida del estado del sol así que recuerden que por eso es que voy un poco tal vez rápido por factor tiempo y por eso les exhorto de que tengan papel y lápiz para que así ustedes anoten cada uno de esos textos y así usted los pueda estudiar más detenidamente en la comodidad de su hogar bien, cuando hablamos acerca del don de lenguas nos remontamos obviamente a la historia de hace casi dos mil años atrás de un acontecimiento que tomó lugar en el aposento alto cuando los discípulos de Cristo ya Jesús se había ido ya había dejado esta tierra se había despedido de sus discípulos y Jesús les dio instrucciones para que permanecieran en Jerusalén hasta que fuese derramado el Espíritu Santo de la promesa y precisamente el Espíritu Santo fue derramado sobre los discípulos y pues la Biblia habla de que ellos recibieron ese don y pudieron hablar en otras lenguas o lenguajes para así llevar el Evangelio a otras personas que no lo conocían o nunca habían escuchado acerca del plan de la salvación vamos a abrir nuestro estudio en esta hora leyendo unos textos bíblicos que se encuentran en el libro de Hechos de los Apóstoles capítulo 2 precisamente allí se encuentra encerrada esa historia que yo le estoy mencionando Hechos de los Apóstoles capítulo 2 y les leeré los versículos del 1 hasta el 4 en su tiempo libre yo le exhorto de que ustedes puedan estudiar ese capítulo detenidamente en sus hogares capítulo 2 del libro de Hechos de los Apóstoles estúdielo escudriñelo con mucha oración dice así Hechos 2 versículo 1 cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos como estaban los discípulos que dice su Biblia que dice mi Biblia dice que estaban todos no dice algunos todos unánimes juntos dice el versículo 2 estoy leyendo Hechos capítulo 2 y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba el cual llenó toda la casa donde estaban sentados o sea llenó toda la casa donde estaban sentados los discípulos y dice y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego asentándose sobre cada uno de ellos interesante versículo 4 y fueron todos llenos del Espíritu Santo fueron algunos llenos o dice todos la Biblia dice todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen es muy importante que nosotros debemos de considerar cada una de estas palabras que aparecen a veces en la Biblia cuando nosotros estudiamos la Biblia yo sé que muchos de nosotros o tal vez muchos de ustedes no disponen de ciertas herramientas que son importantísimas que nosotros debemos de poseer o debemos de tener para así nosotros entender el lenguaje bíblico recuerden que la Biblia originalmente el Antiguo Testamento fue escrito en Hebreo y el Nuevo Testamento fue escrito en Griego no quiere decir con esto de que usted se va a meter a una universidad a aprender Hebreo o a aprender Griego no simplemente de que nosotros hoy disponemos de muy buenas herramientas para nosotros poder entender un poquito mejor el lenguaje bíblico o sea las palabras que aparecen en la Biblia a la luz del texto original y para eso hay diccionarios bíblicos para eso hay concordancias hebrea griega todo eso está disponible en las librerías cristianas en español no tiene que ser ni en griego ni en hebreo ni en otro idioma en español y usted puede obtener cada una de esas herramientas ¿por qué? porque hay ciertos detalles que cuando nosotros leemos la Biblia o cuando muchas personas leen la Biblia los pasan por alto y nosotros tenemos que entender a cabalidad lo que quiso decir el escritor que escribió el libro de los hechos inspirado por supuesto por el Espíritu Santo ¿cómo estaban los discípulos? de acuerdo al texto número uno de Hechos capítulo dos dice que estaban unánimes juntos esta fue la clave para recibir el Espíritu Santo o sea todos creían en lo mismo es muy importante que usted entienda eso el Espíritu Santo nunca se va a derramar sobre una iglesia que no crea lo mismo o que no crea de acuerdo a lo que está establecido en la palabra de Dios jamás el verdadero Espíritu Santo se derramará sobre una iglesia que no esté viviendo de acuerdo a una sí dice Jehová ¿podrá usted creer que se derrama el Espíritu Santo en la iglesia a la cual usted asiste? porque así me han dicho muchas personas a mí cuando yo hablo con varias personas de diferentes denominaciones religiosas lo primero que me preguntan es ¿en la iglesia donde usted asiste se derrama el Espíritu Santo? porque en mi iglesia se derrama cada vez que hay un culto vuelvo y les hago la pregunta la Biblia nos dice claramente que una de las condiciones oíganme hay muchas y eso lo vamos a estudiar en nuestro próximo programa con el favor del Señor esta es una serie que va a abarcar varios programas no va a ser en un solo programa porque es muy extensa muy profunda y una de las características y una de las condiciones para que el Espíritu Santo sea derramado sobre un grupo de personas sobre una iglesia sobre una congregación como sucedió con los discípulos cuando estaban allí en el aposento alto es que todos estaban unánimes juntos o sea todos creían lo mismo la Biblia nos va a ir dando las pautas para saber cuáles son las condiciones para que sea derramado el verdadero Espíritu Santo sobre una iglesia yo quiero decirles algo hermanos cada vez que hay algo verdadero bien sea bien sea un mensaje de la palabra de Dios o cualquier cosa el diablo siempre va a querer falsificarlo por ejemplo hay un billete de 100 dólares verdadero el falsificador va a querer falsificarlo cuando hay algo verdadero siempre el enemigo va a querer falsificar ese algo que es verdadero en otras palabras hay un verdadero Espíritu Santo hay un verdadero derramamiento del Espíritu Santo Satanás va a tratar de falsificar ese reavivamiento y va a tratar de hacer creer que ese Espíritu Santo se va a derramar o se está derramando sobre muchas iglesias cristianas por eso tenemos que entender bien este mensaje para no ser engañados o usted quiere seguir engañado o engañada bien hay una palabra muy clave allí en ese versículo uno de Hechos capítulo dos que es unánimes y esa palabra en griego es omotsumadón omotsumadón que quiere decir unánimes en griego y significa unánimemente significa estar de acuerdo significa unánimes o unánime y también significa de una mente es interesante que usted note todos estos detalles ¿por qué? porque tendemos a leer la Biblia y pasamos por alto esos detalles porque la leemos tan rápido que no nos damos cuenta de ello no seguimos el consejo bíblico de Jesús en Juan 5 39 Jesús dijo no dijo leer las escrituras no Jesús dijo escudriñad las escrituras ¿qué entiende usted por escudriñar? escudriñar es escarbar profundamente como cuando alguien le dice a usted mire allí en ese lugar hay un cofre un tesoro escondido ¿qué usted empieza a hacer? coge una pala coge un pico y empieza a escarbar y a profundizar y no se da por vencido hasta que usted encuentra ese cofre si usted tenga que profundizar en la tierra dos, tres, cuatro metros de profundidad hasta que por fin encuentra ese cofre del tesoro eso es escudriñar la palabra de Dios nosotros tenemos que profundizar en la palabra de Dios para poder saber el significado de cada palabra que sale de la boca de Dios así como Jesús le dijo a Satanás en el desierto de la tentación no solo de pan vivirá el hombre sino de cada palabra oigan bien que sale de la boca de Dios todas estas palabras que yo les acabo de leer en Hechos 2 del 1 al 4 fueron inspiradas por el Espíritu de Dios a esos santos hombres que escribieron la Sagrada Escritura cada una de esas palabras cada sílaba cada verbo cada palabra cada artículo fue inspirado por el Espíritu de Dios y es por eso que esa palabra unánimes quiere decir que significa de una mente o sea todos creían lo mismo no había diferencia entre los discípulos cuando estaban allí en el aposento alto todos creían la misma doctrina la palabra en griego para lenguas es otra palabra clave que aparece en el versículo 3 de Hechos capítulo 2 que significa esa palabra lenguas esa palabra lenguas en griego es glosa glosa significa oigan bien lo que significa 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 lengua significa lenguaje y significa idioma que significa lengua lenguaje o idioma yo les pregunto a ustedes ustedes me entienden lo que yo les estoy hablando en esta noche en que lenguaje o idioma yo les estoy hablando a ustedes yo no les estoy hablando en chino no les estoy hablando en árabe no les estoy hablando en alemán Ni en ruso, le estoy hablando en español Y ustedes me están entendiendo lo que yo le estoy hablando ¿Por qué? Porque ustedes entienden el lenguaje o el idioma español Eso es lo que significa lengua en griego, glosa Muy importante Es claro que la Biblia no se puede malinterpretar Las personas a veces rechazan estos mensajes Porque interpretan la Biblia a su manera La palabra griega glosa Como les acabo de mencionar que es lengua, lenguaje o idioma No es una jeringonza Que no pueda ser comprendida por aquellos que la escuchan La palabra lenguas es, como ya lo dije, es un idioma o un lenguaje Hay muchos lenguajes diferentes en el mundo Ustedes lo saben Pero para poder hablar con personas de otros idiomas o lenguajes Necesitamos aprender ese idioma Si usted se va para la China, por ejemplo Y no sabe hablar chino Posiblemente usted no se va a poder comunicar con las personas de allá de ese país O si se va para otro país, por ejemplo La mayoría de las personas que visitan otros países Tienden a aprender la lengua Para poder comunicarse con las personas de ese país Es muy importante Dice Hechos de los Apóstoles Capítulo 2 y el versículo 42 Fíjense bien, ¿por qué? Porque ya leímos que todos los discípulos estaban como unánimes juntos Allí en el aposento alto Por eso fue derramado el Espíritu Santo Hechos de los Apóstoles Capítulo 2, versículo 42 Noten bien Como dice Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles O sea, esos miembros de esa nueva iglesia Neotestamentaria Que se estaba levantando Posterior a la ascensión de Cristo al cielo Y después del derramamiento del Espíritu Santo Se estaba formando esa nueva iglesia Fíjense bien Dice que cada uno de esos miembros que estaban aceptando a Cristo Estaban aceptando el Evangelio Dice Hechos 2, 42 Que perseveraban en la doctrina ¿De quién? De los apóstoles En la comunión unos con otros En el partimiento del pan Y en las oraciones O sea, es muy importante que usted entienda esto Porque de acuerdo a este texto Esos miembros de esa nueva iglesia De Cristo Todos creían en lo mismo O sea, no había diversidad de creencias Por eso fue derramado el Espíritu Santo En ocasión del Pentecostés Cualquier iglesia que sea Cristiana en este mundo No importa el nombre denominacional que lleve Si esa iglesia no cree Lo que dice la palabra de Dios O rechaza ciertas verdades Que están establecidas en la palabra de Dios El Espíritu de Dios No puede ser derramado sobre esa iglesia O lo pongo de esta manera El verdadero Espíritu Santo No podrá ser derramado nunca Sobre una iglesia Que rechace parte O algunas partes de la verdad Que Dios tiene para este tiempo del fin Hay muchas verdades en la Biblia Hay varias verdades El Espíritu Santo es la verdad Por ejemplo Jesucristo es la verdad La palabra de Dios es la verdad Santifícalo en tu verdad Tu palabra es la verdad Dice Juan 17, 17 Dios, Jehová es la verdad ¿Qué otra verdad hay? Los diez mandamientos Todos tus mandamientos son verdad Dice el salmista David En el Salmo 119 Y el versículo 142 El versículo 151 Dice tu ley es la verdad O sea, si hay una iglesia Oigan bien Que dice recibir el Espíritu Santo Pero rechaza La ley moral de Dios Esa iglesia No puede estar recibiendo El verdadero Espíritu Santo Porque dice claramente Que esta iglesia Del Nuevo Testamento Todos perseveraban En la doctrina de los apóstoles Todos creían en lo mismo ¿Cuál doctrina? La doctrina que Cristo vino a enseñar A esta tierra Por supuesto Esa era la doctrina Que estaban predicando Los apóstoles Esa era la doctrina Que ellos habían creído Y por supuesto La estaban predicando Al mundo en ese entonces Pregunto Cristo cuando estuvo En esta tierra Obedeció la ley de Dios Claro Jesús dijo Si me amáis Guardad mis mandamientos Juan 14, 15 Y que más Jesús dijo En Juan 15, 10 Jesús dijo Voy a leerlo Textualmente La palabra de Dios Para que ustedes vean Escuchen lo que dijo Jesús En Juan 15, 10 Si guardares mis mandamientos Permaneceréis en mi amor Así como yo he guardado Los mandamientos de mi Padre Y permanezco en su amor Parte de la doctrina Que Cristo vino a enseñar A esta tierra Era la importancia De la obediencia A la ley moral de Dios O sea los 10 mandamientos Y déjeme decirle Quiero recordarles Que entre esos 10 mandamientos Se encuentra el cuarto mandamiento De la ley de Dios Que tiene que ver con La observancia Del verdadero día de reposo El sábado de Jehová Eso es parte De la ley moral de Dios No crean que ese mandamiento Está anulado Que ya no existe Esa ley moral de Dios Es eterna ¿Por qué? Porque es la base Del trono de Dios Eso lo vamos a estudiar En otros temas posteriores De acuerdo al diccionario práctico De la lengua española La página 420 Hablando de la palabra lengua Fíjense La definición que arroja Este diccionario Dice lengua Lenguaje O sistema de comunicación Utilizado Por una comunidad humana Yo me estoy comunicando Con ustedes Y ustedes están escuchando Y están entendiendo Lo que yo estoy diciendo Yo estoy hablando En el lenguaje español Eso es lo que significa La palabra lengua Definición número 2 De la palabra lengua De acuerdo al diccionario Dice Modo de hablar O expresarse Y número 3 Dice Idioma Entonces Cuando los discípulos Recibieron el don Del Espíritu Santo En ocasión del Pentecostés Ellos no empezaron A hablar Una jeringonza Sino que empezaron A hablar En idiomas Diferentes Porque allí Se encontraban Reunidos Muchas personas Representando Diferentes naciones Que habían venido A adorar A Jerusalén Y cada una De esas personas Entendían Lo que los discípulos Hablaban En su propio Lenguaje Estamos entendiendo Ese es el verdadero Don de lenguas De acuerdo a la palabra Del Señor Y que significa La palabra lenguaje De acuerdo al mismo Diccionario Avanzado de la lengua Española La página 687 Bueno Dice Facultad del hombre Para la expresión De pensamientos Y afectos O sea Para poder expresarse Dice Conjunto de palabras Y formas De expresión Por medio De las cuales Se relaciona Una comunidad Idioma O lengua Y dice también Modo De hablar O sea Si yo estoy hablando Un lenguaje La persona Que me está escuchando Debe de entenderlo Eso es Lo que significa Lengua O sea Si yo le hablo A ustedes En español Ustedes Obviamente Están escuchando Y están entendiendo Todo Lo que yo Le estoy diciendo Pero ahora Vamos a ver Un video Señor director Presten mucha atención Este video Que vamos a presentar En esta hora Quiero decirles No es con ningún Propósito de criticar Ni de atacar Simplemente Quiero que ustedes Vean Este es Un predicador Muy famoso Puertorriqueño Que ya Falleció Que se llamó Gigi Ávila Un conferencista Por muchos años Por más de 50 años De Evangélico Pentecostal Y ustedes van a ver Él está predicando Está dando una campaña En un estadio Parece un estadio De fútbol Inmenso Hay cientos y cientos De miles de personas Allí reunidas Y ustedes van a escuchar Supuestamente Él Hablando En lenguas Señor director Por favor El techo del estadio La luna Que está allá arriba Vamos arriba Vamos arriba ¡Gloria a Dios! 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 ¡Ahhh! ¡Bien, queridos hermanos! ¿Ustedes vieron el cuadro que ustedes acaban de escuchar? Les hago una pregunta ¿Entendieron ustedes lo que este predicador estaba allí hablando? Díganme por favor, ¿entendieron algunos de ustedes? Sean sinceros ¿Alguno de ustedes entendió lo que este hombre dijo? O sea, este cuadro que acabamos de ver O de escuchar No es más que una falsa demostración Del verdadero don de lengua que enseña la palabra de Dios Esta no fue la experiencia ni de Cristo Ni de los discípulos de Jesús Cientos de miles de personas se encontraban reunidas allí en esa ocasión Estaban siendo engañadas tristemente por este predicador Y estaban también siendo controladas por otro espíritu Que no era el Espíritu Santo Les hablé acerca de la doctrina de los apóstoles De acuerdo a Hechos 2.42 ¿Se recuerdan? Porque esta es una de las condiciones para que el Espíritu Santo sea derramado ¿Y cuál es la doctrina de los apóstoles? Como dice Hechos 2.42 ¿Creían todos los apóstoles en la misma doctrina? Bien, vamos a ver que nos dice Hechos 2.44 y 46 Dice Todos los que habían creído Estaban juntos Y tenían en común todas las cosas Y perseverando unánimes Oigan bien Estos son los detallitos que nosotros no podemos pasar por alto Cuando estudiamos la Biblia Dice que perseveraban juntos Ahí está nuevamente la palabra juntos Como dice Hechos de los Apóstoles Capítulo 2.1 Y ahí nuevamente aparece la palabra unánimes O sea, todos de una misma mente Y perseverando unánimes cada día en el templo Y partiendo el pan en las casas Comían juntos Con alegría Y sencillez de corazón Esta no era la experiencia solo de los discípulos Esta ya era la experiencia de la iglesia Que estaba naciendo y que se estaba formando En ese momento después del Pentecostés Muy importante Efesios capítulo 2 Y el versículo 20 Noten lo que dice el apóstol Pablo Dice Edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas Siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo O sea, sobre qué debe edificar nuestra fe Nuestras doctrinas deben ser edificadas Sobre el fundamento de quién De los apóstoles y profetas Noten lo que dijo Jesús Jesús dijo unas palabras muy importantes Contenidas en Juan capítulo 7 Y el versículo 16 Jesús dijo Mi doctrina no es mía Sino de aquel que me envió Qué importante En qué perseveraban los discípulos En qué En la doctrina de Jesucristo Por supuesto Esa era la doctrina Que ellos qué Estaban enseñando O sea, lo mismo que enseñó Jesús Es lo mismo que enseñaban los discípulos Jesús enseñó a obedecer la ley de Dios Ya lo leímos en Juan capítulo 15 Versículo 10 Ya lo leímos en Juan capítulo 14 Versículo 15 también Si me amáis, guardad mis mandamientos Entonces, ¿por qué yo voy a enseñar otra cosa Que no esté establecida en la palabra de Dios? Entonces, si yo enseño que la ley de Dios No hay que guardarla Que la ley de Dios fue clavada en la cruz del Calvario Yo no estoy siguiendo la doctrina de Jesús Yo estoy siguiendo otra doctrina Y no puedo decir entonces Que en mi iglesia se derrama el Espíritu Santo El Espíritu Santo no puede ser derramado Sobre una iglesia Que está desobedeciendo algún precepto De la ley moral de Dios El verdadero Espíritu Santo No podrá ser derramado Podrá derramarse otro Espíritu Pero no es el verdadero Espíritu de Dios Muy importante Cristo cuando vino a esta tierra Vino a predicar el Evangelio Recuerdan Noten lo que dice Hechos 13, 32 y 33 Y nosotros también nos anunciamos el Evangelio De aquella promesa hecha a nuestros padres La cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos A nosotros Resucitando a Jesús Como está escrito también en el Salmo segundo Mi hijo eres tú Yo te he engendrado hoy Fíjense bien que parte del Evangelio En los días de los apóstoles O discípulos Era la resurrección de Cristo Apocalipsis capítulo 13 Y el versículo 8 También habla de ese Evangelio Dice Y la adoraron Todos los moradores de la tierra O sea la bestia Que aparece en Apocalipsis 13, 1 Que sube del mar Que tiene 7 cabezas y 10 cuernos Dice La adoraron aquellos cuyos nombres No estaban escritos en el libro de la vida Del Cordero Que fue inmolado Desde el principio del mundo O sea la promesa del Evangelio Fue hecha O fue dada Desde el principio Cuando nuestros primeros padres Pecaron en el Edén Allí en Génesis capítulo 3 Y el versículo 15 Ahí se encuentra la primera profecía Mesiánica Por eso dice Apocalipsis 13, 8 Que el Cordero Fue inmolado Desde el principio del mundo Ahí se prometió A nuestros primeros padres Cuando pecaron Se les prometió Que iba a venir La simiente de la mujer Que es Cristo Y que iba a pisar La cabeza de la serpiente Que es Satanás Muy importante Fíjense lo que dice Juan 7, 39 Juan 7, 39 Hablando a Jesús Del Espíritu Santo Que iba a venir Dice Esto dijo del Espíritu Que habían de recibir Los que creyesen en Él O sea los que creen en Cristo Los que creen en su palabra Los que creen en su Evangelio Esos son los que van a recibir El verdadero Espíritu Santo Dice pues Aún no había venido El Espíritu Santo Porque Jesús No había sido aún Glorificado O sea cuando Cristo Subió al cielo Y cuando fue recibido Y cuando fue aceptado Su sacrificio Por su Padre En el cielo Fue cuando fue derramado El Espíritu Santo Sobre los discípulos En el aposento alto Fíjense bien Así lo dice Jesús En Juan 12 Versículo 14 al 16 Y halló Jesús Un asnillo Y montó sobre Él Esto fue cuando Cristo Entra triunfante a Jerusalén Recuerdan Dice como está escrito No temas Hija de Sion He aquí tu Rey Viene Montado sobre un pollino De asna Estas cosas No las entendieron Sus discípulos Al principio Porque los discípulos No entendían estas cosas Al principio Porque ellos creían Que Cristo Iba a establecer Un reino terrenal En esta tierra Y ese no era El objetivo De Jesús Jesús no vino A establecer Ningún reino terrenal En esta tierra Le dijo a Poncio Pilato Mi reino No es de este mundo Entonces Cuando ellos Entendieron todas estas cosas Note como termina El versículo 16 La segunda parte De Juan capítulo 12 Dice Pero cuando Jesús Fue glorificado Así como dice Juan 7 39 Entonces Se acordaron De que estas cosas Estaban escritas Acerca de él Y de que se las había Hecho O sea Cuando ellos Entendieron los discípulos A cabalidad Todos estos acontecimientos Que tomaron lugar En la vida de Cristo Jesús Cuando recibieron El don del Espíritu Santo En ocasión del Pentecostés Hechos capítulo 2 Versículo 5 Y el versículo 39 Nos dice Moraban entonces En Jerusalén Judíos varones Piadosos De todas las naciones Bajo el cielo De cuantas naciones De todas las naciones Que existían En ese entonces Donde se encontraban En Jerusalén O sea No todos eran judíos Dice el versículo 39 De Hechos capítulo 2 Para cortar el tiempo Ustedes pueden leer el capítulo En su tiempo libre Porque para vosotros Es la promesa Y para vuestros hijos Para que todos Los que están lejos Para cuanto el Señor Nuestro Dios Llamare O sea La promesa Del Espíritu Santo Tenía como objeto Capacitar a los discípulos Para que pudieran hablar En otros lenguajes O en otros idiomas A esas personas Que eran de otros países Que no entendían La lengua natal En ese entonces Y pudieran escuchar El mensaje Del Evangelio O sea El Evangelio eterno O la salvación De Cristo Jesús Las buenas nuevas De salvación Recuerden que en ese tiempo No existía Ni el internet Ni la televisión Ni la radio Ni nada de esas cosas Así que los discípulos Tenían que estar capacitados A través del poder Del Espíritu Santo Para poder ellos Ir a otros países Así como hizo El apóstol Pablo Que llegó hasta Grecia Y llegó a otros países Para predicar El Evangelio Del Reino Todos debían Escuchar el mensaje De la promesa De Cristo ¿Cuál mensaje? Jesús muerto Jesús resucitado Y Jesús glorificado Todos debían Escuchar el mensaje De salvación En su propio idioma O sea En su propio lenguaje No en una lengua Extraña Como la que ustedes Acaban de escuchar De labios De Gigi Ávila En ese estadio De fútbol O de pelota Donde él se encontraba ¿Entendieron ustedes Lo que ese hombre Estaba hablando Que supuestamente Estaba hablando En lenguas? ¿Lo entendieron? Por supuesto que no Ni yo tampoco Lo entendí Noten Vamos Volvamos a Hechos 2 Versículo 4 Nuevamente Y dice Y fueron todos ¿Cuántos? Todos Llenos del Espíritu Santo ¿Por qué fueron llenos Del Espíritu Santo? Ya lo acabamos De analizar Porque todos creían En el mismo mensaje Todos creían En lo que está Escrito en la palabra De Dios Y dice Y comenzaron a hablar En otras lenguas O sea En otros idiomas Lenguaje Recuerden Que la palabra Lengua Allí en el original Es glosa Que es lenguaje O idioma No es jeringonza Como la que ustedes Acabaron de escuchar De labios De Gigi Ávila Dice que Comenzaron a hablar En otras lenguas Según el Espíritu Les daba Que hablasen Repito Hechos 2 Versículo 4 O sea El Espíritu Santo Estaba dirigiendo La obra allí En Pentecostés Les hago una pregunta A ustedes ¿Qué trae el Evangelio? Para aquellos Que lo reciben Bueno El Evangelio Trae salvación Al que lo recibe Por eso El Evangelio Son buenas Nuevas De salvación Así lo dice Pablo En Romanos Capítulo 1 Y el versículo 16 Pablo Era un judío Que creía En Dios Que creía En la ley de Dios Que guardaba Las fiestas judías En fin Que creía En los sacrificios En la muerte De los corderos Y todo eso Pero más sin embargo Pablo no había conocido A Cristo Jesús No había tenido Ese encuentro personal Con Cristo No había entendido Conocido el Evangelio Cuando Pablo Conocido el Evangelio Él dio testimonio Allí en Romanos 1.16 Y pudo decir Porque no me avergüenzo Del Evangelio Porque es poder De Dios Para salvación A todo aquel Que cree Al judío Primeramente Yo soy judío Dijo Pablo Yo primeramente Y después Al griego O también al griego O sea Al no judío O sea Al gentil Entre ese grupo Nos encontramos Ustedes Y yo quien les hablo En este momento Porque ustedes Ni yo Somos judíos De sangre Somos gentiles Pero gracias Gracias al poder Del Evangelio Gracias a esos hombres Que pudieron ir No entendieron Estas palabras O sea En estos momentos Del 1 al 9 Que sucedió Allí Vamos a ver Que sucedió Génesis capítulo 11 Versículo 9 Esto fue Después de que El diluvio Tomó lugar En esta tierra Dice Génesis 11 Del 1 al 9 Lo siguiente Tenía entonces Tenía entonces Toda la tierra Una sola lengua O sea Un solo idioma O lenguaje Y unas mismas palabras Y aconteció Que cuando salieron De oriente Hallaron una llanura En la tierra De Sinar Y se establecieron allí Y se dijeron Unos a otros Vamos Hagamos ladrillo Y cosámoslo Con fuego Y les sirvió El ladrillo En lugar de piedra Y el asfalto En lugar de mezcla Y dijeron Vamos Edifiquemos Edifiquémonos Una ciudad Y una torre Cuya cúspide Llegue al cielo Y hagámonos Un nombre Por si fuéramos Esparcidos Sobre la faz De toda la tierra Dice el versículo 5 De Génesis capítulo 11 Y descendió Jehová Para ver la ciudad Y la torre Que edificaban Los hijos de los hombres Y dijo Jehová He aquí El pueblo Es uno Y todos estos Tienen un solo lenguaje Fíjense bien Que la Biblia es clara Un solo lenguaje Hablaban Hablaba esa generación En ese entonces Perdón Y han comenzado La obra Y nada les hará Desistir ahora De lo que han Pensado hacer Versículo 7 Ahora pues Descendamos Y confundamos Allí su lengua Para que ninguno Entienda El habla De su compañero Así Los esparció Jehová Desde allí Sobre la faz De toda la tierra Y dejaron De edificar La ciudad Versículo 9 Por esto Fue llamado El nombre De ella Babel ¿Cómo fue llamado Ese lugar? O esa ciudad Babel De ahí viene La palabra Babilonia Que significa Confusión Babel Porque allí Confundió Jehová El lenguaje De toda la tierra Y desde allí Los esparció Sobre la faz De la tierra O sea que en ese En ese cuadro Que acabo de leerles Dios confunde Las lenguas En Babel Se confunden Las lenguas En Pentecostés Se da el don De lenguas O sea De lenguajes Para que todos Puedan entender Todos Puedan entender Y comprender El poder Del evangelio Que sería llevado Para la salvación Del hombre Esa es la base Principal El propósito Principal Por el cual fue dado El don de lenguas En ocasión Del derramamiento Del Espíritu Santo En Pentecostés Era Para que llevase O fuese Predicado Este evangelio A toda nación Tribu Lengua y pueblo Les hago una pregunta Ya que estamos hablando Del derramamiento Del Espíritu Santo Como actúa El verdadero Espíritu Santo En la vida De los que lo reciben El verdadero Estoy hablando Porque Satanás Va a tratar De derramar Un falso Espíritu Sobre la iglesia O sobre iglesias Y la iglesia O las iglesias Van a creer Que es el Espíritu De Dios No se confunda No se deje engañar Es por eso Que nosotros Tenemos que entender Las características De lo que es El verdadero Don del Espíritu Santo Y como actúa El Espíritu Santo En aquel O aquellos Que lo reciben Bueno Empecemos a escudriñar Las escrituras Entonces Segunda de Samuel Diría Segunda de Samuel Capítulo 23 Versículo 1 y 2 Dice Estas son Las palabras Postreras de David Dijo David Hijo de Isaí Dijo aquel varón Que fue levantado En alto El ungido Del Dios De Jacob El dulce Cantor De Israel Está hablando de David Por supuesto El Rey David Versículo 2 De segunda de Samuel 23 El Espíritu de Jehová Ha hablado por mí Y su palabra Ha estado En mi lengua Quien hablaba A través De David Quien Queridos hermanos Y amigos El Espíritu de Dios O sea El Espíritu Santo El verdadero Espíritu Santo El Rey David De acuerdo a estos textos Que acabo de citarles Estaba siendo dirigido Por el Espíritu Santo ¿Por qué? Porque Fue un hombre Fiel Antes Y después De su caída Y llegó A ser obediente A la ley De Dios David fue un hombre Fiel Antes de caer En pecado Pero después De que cae En pecado Y desobedece O transgrede Esa ley moral De Dios David se arrepiente Abandona Su vida de pecado Eso lo vemos En el Salmo 51 Usted puede leer El Salmo 51 Detenidamente Y ahí usted va a encontrar El arrepentimiento De David Recuerde que El sabio Salomón Dijo en Proverbios 28 13 El que encubre Sus pecados No prosperará Pero el que los confiesa Y se aparta Alcanzará Misericordia Eso fue lo que alcanzó Su padre David David confesó Su pecado Y se apartó De su pecado Por eso Dios Lo perdonó Pero que Que dice David Noten lo que dice Él mismo En el Salmo 119 Salmo 119 Versículo 67 Primeramente Dice Antes que yo fuera Antes que fuera Yo humillado Descarriado Andaba O sea David Cuando cometió El pecado Que le quita La mujer A Urias Y se acuesta Con ella Y después lo manda A matar Dice él Que yo andaba Descarriado Mas ahora Guardo tu palabra Que hermosas palabras Verdad Versículo 69 Del Salmo 119 Contra mi Forjaron mentira Los soberbios Mas yo Guardaré De todo corazón Tus mandamientos Que cosa Tus mandamientos O sea una de las condiciones Para recibir El verdadero Espíritu Santo Es guardar Los mandamientos De la ley de Dios Y eso fue exactamente Lo que David hizo Antes Y después De su arrepentimiento Por eso Él pudo decir El Espíritu De Jehová Ha hablado Por mí Y su palabra Ha estado En mi lengua Muy importante Que nosotros Pensemos en eso Voy a Citarles otra historia Muy importante Vamos a continuación Después de que lea Estos textos El señor director Va a preparar Otro video Para que nosotros Lo veamos Yo le voy a Mencionar En que consiste El video Antes de que Pueda correr Pero déjenme Leerles algo Contenido En primera de reyes 19 Esto ocurrió Cuando el profeta Elías ¿Recuerdan el profeta Elías? En el monte Carmelo Con los 450 profetas De Baal ¿Recuerdan? Primera de reyes 19 Se encuentra esta historia Dice el versículo 9 al 13 Noten bien lo que dice Y allí se metió En una cueva O sea el profeta Elías Donde pasó la noche Y vino a él Palabra de Jehová El cual le dijo ¿Qué haces aquí Elías? ¿Qué tú haces aquí Elías En esta cueva? Él respondió He sentido un vivo celo Por Jehová Dios de los ejércitos Porque los hijos de Israel Han dejado tu pacto Le dijo Elías al Señor Han derribado tus altares Número 2 Y han matado a espada Tus profetas Número 3 Y solo yo He quedado Y me buscan Para quitarme la vida O sea Elías Elías estaba huyendo Literalmente estaba huyendo De Jexabel Que era la mujer de Acap Que era el rey de Israel En ese entonces Una mujer pagana Una mujer impía Que quería cortarle la cabeza A Elías Y dice Solamente yo he quedado Y me buscan Para quitarme la vida ¿Qué le dijo Jehová En el versículo 11? Elías sal fuera O sea sal de esa cueva Sal fuera Que te voy a mostrar algo Elías Y ponte en el monte Delante de Jehová Y aquí Jehová pasaba Oigan bien Y un grande y poderoso viento Que rompía los montes Y quebraba las peñas Delante de Jehová ¿Qué vino? Dice que vino Un grande y poderoso viento Número 2 Pero Jehová Dice la Biblia No estaba en el viento Era un viento poderoso Grande Pero dice que Jehová No estaba en el viento Fíjense como sigue diciendo El versículo 11 Y tras el viento Un terremoto ¿Qué vino después del viento? Un terremoto Pero Jehová No estaba en el terremoto ¿Qué sigue diciendo El versículo 12 De primera de Reyes 19? Dice Y tras el terremoto Un fuego Pero Jehová No estaba en el fuego Tres cosas Vio Elías Vio un grande y poderoso viento Vio un terremoto Y vio un fuego Un grande fuego Pero en ninguno De esos tres Estaba Jehová Noten como dice Termina el versículo 12 Y tras el fuego Un silbo apacible Y delicado ¿Qué vino después De estas tres cosas? ¿Qué vino después Del poderoso viento? ¿Qué vino después Del terremoto? Y que vino después De ese grande fuego? Vino un silbo Apacible Y delicado Versículo 13 Que dice Y cuando oyó Elías Cubrió su rostro Con su manto Cuando oyó Elías Cubrió su rostro Con su manto Y salió Y se puso A la puerta De la cueva Y aquí vino A él una voz Diciendo ¿Qué haces aquí Elías? ¿Entendió usted Esta historia? O sea Jehová No Estaba presente En el ruido Y la confusión Estaba en la voz Apacible Y delicada A continuación Ustedes van a ver Un video De un culto Evangélico Pentecostal La joven Que está tocando El piano Y que está cantando Finalmente Entra en shock Ustedes lo van a ver Y ustedes van a ver La reacción De esta joven Y muchas De estas personas Tristemente Lo digo con Tristeza en mi corazón Estas personas Creen que allí En ese momento Se está derramando El Espíritu Santo Señor director ¿Estamos listos? ¡Tienes, tienes, 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Es por eso que muchos de nuestros amigos evangélicos pentecostales cuando visitan alguna de nuestras congregaciones y se encuentran con un cuadro diferente al que ustedes acaban de ver, que no hay ruidos, no hay gritos, no hay danzas, nada de eso, llegan a la conclusión y dicen, en esta iglesia no se derrama el Espíritu Santo, esta iglesia es una iglesia muerta y terminan por no volver. Este tipo de cultos donde se ven estos espectáculos que ustedes acaban de ver, no provienen de Dios, ni están apoyados por la palabra de Dios. Vamos a ver ahora a través de unos textos bíblicos en los minutos que nos quedan, vamos a ver cómo se adora a Dios en el cielo, cuál es la verdadera adoración en el cielo. Si es igual a la que ustedes acaban de ver en este video, si en el cielo se escuchan estos gritos ensordecedores, o es otro tipo de adoración. Vayamos a la palabra de Dios, por eso es que tenemos que ir a la doctrina de Jesucristo, a lo que dice el Señor en su palabra. Apocalipsis capítulo 4, versículo del 9 al 11, voy rápido por factor tiempo, escuchen Apocalipsis 4 del 9 al 11, dice, Y delante del trono, o sea del trono de Dios, había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono cuatro seres vivientes, esto lo ve Juan, esto es el trono de Dios, lleno de ojos por delante y por detrás, el primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando, y los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche decir, santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es, y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, dice el versículo 10, los veinticuatro ancianos se postran delante del que está sentado en el trono, y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra, y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas. Este es un cuadro de cómo se adoran el cielo a Jehová, cómo lo adoran los veinticuatro ancianos, cómo lo adoran esos cuatro seres vivientes, y cómo lo adoran los ángeles o las huestes celestiales, lo vamos a seguir leyendo allí mismo en Apocalipsis capítulo 7, versículos 11 y 12, escuchen lo que dice el Señor, y todos los ángeles, ¿cuántos ángeles? Todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos, o sea, el mismo trono que ve Juan en Apocalipsis capítulo 4, versículo 9 al 11, estaban alrededor del trono todos los ángeles del cielo, y de los ancianos, y de los cuatro seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono, y adoraron a Dios. ¿Cómo adoran los ángeles celestiales allá en el cielo? ¿Pero? Brincando, y gritando, y dando esos gritos ensordecedores, y esa música escandalosa, así no se adoran en el cielo, queridos hermanos. Para usted poder aprender a adorar en el cielo un día, tiene que aprender a adorar a Dios en esta tierra primero. ¿Qué decían? Diciendo, versículo 12, amén, la bendición, y la gloria, y la sabiduría, y la acción de gracias, y la honra, y el poder, y la fortaleza, sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Apocalipsis, capítulo 11, versículo 16, sigámosle preguntando a la Biblia, Señor, ¿cómo se adora en el cielo? Si yo en mi iglesia, estoy adorando de esta forma, ¿cómo se adora en el cielo? Apocalipsis 11, 16, dice, y los 24 ancianos, que estaban sentados delante de Dios, en sus tronos, se postraron sobre sus rostros, y adoraron a Dios. ¡Qué interesante! Apocalipsis 15, versículo 2, y versículo 3, nos dice, vi también como un mar de vidrio, dice Juan, mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca, y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio, o sea, estas son personas que fueron redimidas. Dice, con arpas de Dios, ¿qué instrumentos tenían en sus manos? Arpas, o sea, allí se usarán instrumentos de música que glorifiquen a Dios. Ahí usted no va a escuchar instrumentos de música discordantes, ahí usted no va a escuchar bachata, ni salsa, ni merengue, ni reggaetón cristiano. Nada de eso se va a escuchar en el cielo, no se confunda. Dice que tenían arpas de Dios en sus manos. ¿Y qué dice el versículo 3? Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los Santos. Noten lo que dice Apocalipsis 5, versículo 8, versículo 9 y el versículo 11. Y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y miré, dice Juan, y oí una voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número era de millones, de millones. Todos cantaban en una forma santa, sacra, delante del trono de Dios. Las personas que están acostumbradas a participar de estos cultos que ustedes acaban de ver en este video, esos cultos ruidosos y escandalosos, cuando lleguen al cielo, ¿saben qué van a decir? Aquí muy aburridos, ¿no? Yo aquí no me gusta. Esto es muy aburrido. ¡Arpas! No, mis hermanos, nosotros tenemos que aprender a cómo se adora en el cielo. Dios, la adoración en el cielo, no es una adoración escandalosa y ruidosa. Esos alaridos, esos gritos, las personas que se tiran al piso y que ruedan por el piso diciendo que tienen el Espíritu Santo, otros le dan golpes a las paredes, otros mueven la cabeza y se quieren desnucar, como ustedes vieron en el primer video cuando estaba allí a Gigi Ávila hablando en lengua. Esa no es la adoración celestial, hermanos. Tiene usted que aprender cómo se adora en el cielo y tiene de esa manera, tiene que aprender a adorar en esta tierra. Si en su iglesia no se adora como se adora en el cielo, ese espíritu que supuestamente usted dice que es derramado sobre su iglesia, no es el Espíritu de Dios. Hemos podido ver por medio de estos textos bíblicos, pese a las evidencias, tome la Biblia en su mano y pese a esa evidencia que yo acabo de leerles en Apocalipsis y compáralo con el video que usted acaba de ver. Y pregúntese si esa es la verdadera adoración a Dios. ¿Qué enseñó el apóstol Pablo cuando, en cuanto al tipo de música que Dios acepta? Vamos a ver qué nos dice Efesios 5, 19. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. No dice con bachata, con salsa, con reggaetón, con merengue, ni con rock cristiano. Eso no lo dice la palabra de Dios. Dice con himnos, salmos y cánticos espirituales. Cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Colosenses 3, 16 nos dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia, oigan bien, en vuestros corazones, al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. ¿A quién le cantan las huestes celestiales? A Jehová, que él es el creador de los cielos. Y por eso dice, digno eres de recibir la gloria, la honra, porque tú eres el creador de los cielos y la tierra. Por tu voluntad todas las cosas existen, por lo tanto, tú eres digno de ser adorado. Pero hoy hay cantantes famosos que mezclan lo santo con lo profano. Juan Luis Guerra y todos estos cantantes modernos, dizque cristianos, pero mezclan la salsa, la bachata y el merengue con letras cristianas. Eso no es la música que se va a cantar o que se va a tocar en el cielo. No se confunda, querido amigo. Si a usted no le gusta la música del cielo, pues el Señor Jesús le va a decir, pues mejor quédate en esta tierra porque allá te vas a aburrir. No vas a poder entrar. Dice ahí, cantando con gracia en vuestros corazones, dice Colosense 3.16, vuelve y repite, salmos, himnos y cánticos espirituales. Esa palabra con gracia en griego es haris, que significa, mire lo que significa, aquello que proporciona alegría, deleite, dulzura, encanto, belleza. Gracia del habla. O sea, cuando usted canta la música que usted escucha en la iglesia, la cual asiste usted, esa música debe ser una música que exalte el nombre de Dios. Hoy por hoy se escucha mucha música que se le han metido esas pistas ruidosas, tambores, baterías y toda esa música moderna. Esa no es la música que habla el libro de Apocalipsis, esa no es la música que Dios acepta. Dios, la música que tú debes de cantar, si tú eres cantante, querido hermano o hermana que me escucha, la música que tú debes de cantar debe ser una música sacra, que alabe y glorifique el nombre de Dios. Dios, no mezcle lo mundano con lo espiritual, no mezcle lo profano con lo santo. Tienes que entender eso. ¿Por qué? Porque esa palabra, cantando con gracia, significa cantar con alegría, con deleite, con dulzura, con encanto y con belleza. ¿Por qué? Porque la música que tú cantas en la iglesia a la cual tú asiste, donde tú te congregas, es para glorificar el nombre de Jehová y para que esa música te lleve hasta el trono de la gracia. Voy a terminar con estas palabras. Vamos a continuar el próximo viernes, así que no se lo puede perder. Dice 2 Crónica 24.20 Cuando usted tiene el verdadero Espíritu Santo, usted va a hacer un llamado a volver a la obediencia a los mandamientos de la ley de Dios. A los 10 mandamientos, no 8, no 9, no 7, no 6, no 5. A los 10 mandamientos. Dice, no os vendrá bien por ello, porque por haber dejado a Jehová, él también os abandonará. El verdadero Espíritu Santo apelará siempre a obedecer la ley de Dios. Y cuando una iglesia se levanta en contra de la obediencia a la ley de Dios, y enseña que la ley de Dios no hay que guardarla ya, que la ley de Dios no es importante o no tiene relevancia para nosotros hoy, el Espíritu de Dios se aparta de esa iglesia. Y el supuesto Espíritu que es derramado sobre esa iglesia, no es el Espíritu de Jehová, es otro Espíritu. De eso vamos a estar hablando en nuestro próximo programa. Jesús nos hace un llamado en esta noche. Apocalipsis 3.20 Si tú crees que en tu iglesia a la cual tú asiste, se ven estos cuadros que acabamos de ver en esta noche, pídele al Señor Jesús que te ayude a conocer la verdad y a salir del error. Que Dios te bendiga en esta hora. Termino con una palabra de oración. Padre Celestial, gracias Señor por su palabra. Ayúdenos Señor a comprender el mensaje que usted tiene para nosotros en este tiempo del fin. Sabemos Señor de que hay millones de personas que han sido engañadas con un falso don de lenguas. Por eso Señor la Escritura habla del verdadero don de lenguas o lenguajes o idiomas. Por favor Padre, le pido de todo corazón de que usted Señor nos dé sabiduría de lo alto para seguir hacia adelante y poder seguir predicando este Evangelio. Pido una bendición muy especial por cada uno de los hermanos y amigos que estuvieron en sintonía con esta programación en el día de hoy. Ayúdalos Señor, que ellos puedan entender y puedan salir del error y puedan venir al conocimiento de la verdad. Gracias por escucharnos en el nombre de Jesús. Amén. Recuerden queridos hermanos, el próximo viernes les esperamos a esta misma hora, 8 de la noche, hora del este de los Estados Unidos, en nuestro programa Estudiando Juntos la Palabra de Dios. Vamos a continuar con esta serie, El Verdadero y el Falso Don de Lenguas. Que el Señor te bendiga. ¡Gracias!